4.45 minutos de la tarde y en mercados es noticia la llegada del bitcoin a la bolsa que supone esto la moneda que se crea tratando de romper con todo tipo de regulación cotizando en bolsa arón olmos economista docente investigador profesor de posgrado en el iesa está con nosotros para explicarnos el impacto que esto tiene arón bienvenido un gusto conversar contigo si muy buenas tardes muchas gracias por la invitación bueno arón se dejó domar el bitcoin bueno mira fíjate el tema del bitcoin y los etf era algo que prácticamente desde su nacimiento se estaba buscando porque hay que recordar algo bitcoin nace como un sistema de dinero electrónico alternativo su creador Satoshi Nakamoto él ella o el grupo de personas que lo representen bajo ese nombre nunca se plantearon que bitcoin llegara a la bolsa de valores nunca se plantearon cajeros de bitcoin nunca se plantearon muchas de las cosas que estamos viendo jamás se lo plantearon los creadores sin embargo algunas personas en el mundo financiero vieron el potencial de estos datos digitales como una forma de inversión que de hecho dentro de la clasificación de las criptomonedas tenemos que bitcoin es bitcoin todo lo demás son monedas alternativas y algunas personas asumieron mira esto es algo que quizás podemos nosotros empaquetar en algún producto financiero y aquí es importante ver que a nivel de regulación la Security Exchange Commission la SEC de Estados Unidos y la Comisión del Futuro se habían negado originalmente a la idea de que estos datos digitales que dependen de la oferta y la demanda dependen de algunos aspectos técnicos para su producción y su precio en términos de mercado formaran parte del mercado regulado todas las operaciones de bitcoin que se habían hecho durante muchos años estaban operando en algo que se llama mercados OTC over the counter fuera de la regulación donde cada uno de nosotros asumía el riesgo de colocar su dinero en estas opciones en estos datos digitales pero ahora con este ETF es bien interesante un exchange rate phone es un vehículo de inversión que le permite a los inversionistas institucionales y personas naturales colocar su dinero en una herramienta validada por la Security Exchange Commission creada por una empresa de inversiones y que de alguna manera no está comprando si no es el ETF no compra el bitcoin si no es el ETF tenemos problemas Aarón no te escuchamos con claridad vamos a tratar de retomar el contacto con Aarón Olmos que nos está explicando que muchas de las cosas que están ocurriendo con el bitcoin no estaban planteadas cuando surge esta moneda Aarón está nuevamente en línea telefónica Aarón venías explicando algo que sería interesante traducirlo a un lenguaje digamos menos técnico es decir ahora la gente puede acudir a la bolsa de valores en los Estados Unidos comprar un instrumento que compra a su vez bitcoin y hay una seguridad absoluta es eso Sí, de hecho el gran cambio es que ahora es un instrumento que está supervisado al menos de su nivel de riesgo porque al principio no está comprando el bitcoin sino que está comprando una opción que está atada al precio del bitcoin al índice de precios Es un índice Es correcto Pero así como fluctúan las cosas en la bolsa también puede fluctuar estas acciones asociadas al bitcoin y el propio bitcoin Claro, efectivamente si tú de alguna manera estás comprando un ETF y tu objetivo es bueno comprar barato para que el precio crezca y beneficiarte o lucrarte un incremento de precio tú tratarás en la medida de lo posible de que el precio crezca entonces si tu opción es que crezca y no crece bueno ahí estás perdiendo ahí está un tema también de riesgo pero efectivamente no estás comprando el bitcoin Sí, de aquí lo importante es eso y aquí es importante entender que esto le abre la puerta a la posibilidad no solo de vehículos sino de inversión también en otros criptoactivos de larga data como puede ser el caso del Ether Ah, ese es un punto estamos hablando solo del bitcoin pero la puerta queda abierta a otros criptoactivos Es decir, en el fondo en el fondo esta entrada a la bolsa es una especie como de consagración de oficialización de unos instrumentos que antes eran menos oficiales ¿se puede leer de esa manera? Sí, de hecho tal cual es la entrada la gran entrada a un mercado de inversiones donde los criptoactivos durante muchos años estaban vetados y que ahora personas que su discurso era distinto eso es una estafa eso no tiene sentido ahora dicen no vale esto es muy interesante esto de alguna manera es una opción para que podamos generar un capital fresco podamos generar un flujo de dinero muy particular porque entonces bajo el paraguas de la Security Commission y el paraguas del respaldo que hay detrás de estas empresas porque es un producto que fue estudiado fue validado bueno, muchas personas ahora sí quieran participar de una manera más segura entonces no solamente para Bitcoin quizás para otras cripto más adelante ahora sobre esto último que comentabas los detractores que tenían originalmente estas monedas ahora pueden estar viendo esto como la seguridad que estaban buscando de hecho es una señal de que en la banca también se está adaptando a esta nueva dinámica a este nuevo tipo de monedas y adaptando la tecnología que las blinda también para las transacciones tradicionales pero ¿qué pasa con los puristas del Bitcoin? ¿cómo lo están viendo? ¿qué pasa con los puristas? los Bitcoiners porque en definitiva va en contra de lo que de alguna manera en el libro blanco de Bitcoin se expresaba entonces bueno pero hay que ver la idea de que más allá de lo que Satoshi se planteó en el libro blanco esta es una opción que está haciendo que los primeros días se movieron 52 mil millones de dólares vinculados con este ETF y eso está haciendo y presionando el precio hacia el alza que es lo que de alguna manera hemos visto además que este es un año muy particular porque se espera para finales de marzo o inicio del mes de abril de este año un evento técnico que se conoce como el halving que es cuando a nivel de programación a nivel de la estructura que diseñó Satoshi las recompensas las recompensas de los mineros caen a la mitad entonces eso hace que exista menor cantidad de oferta de ese Bitcoin y en términos generales tendría que crecer el precio entonces se junta esto del ETF se junta esto con el halving y hay una expectativa de incremento de precios de ese Bitcoin que ya está otra vez sobre los 40 mil dólares bastante interesante Bueno, muchísimas gracias por toda esta información Aaron Olmos economista docente investigador y profesor de posgrado en el IESA que además es toda una eminencia